a ver tus gelatinas a verlas hace para acá porque viene maestra, Manny tiene gelatinas para su escuela espérate mi amor maestra, ten cuidado va, fuérle que Manny tiene gelatinas para su escuela a verlas, a verlas, enseñalas ay, que chulo, para que coma en la escuela con cuidado, eso ¿cuántos tienes? ¿cuatro? ay, que bonito mi amor te las comes, ok agarras una cuchara, le dices la muestra que te la dé eh papi te portas bien en la escuela mi amor, ok te portas bien, eh y en el vas, no pao pao ahí viene un vas es el tuyo siéntete mi amor, ese no es tu vas maestra, Manny tiene gelatinas ay, más que va a llevar a la escuelita oh oh, no es tu vas ah, ah